Todo parece indicar que el cantante asistió al cumpleaños del hijo del expresidente mexicano Luis Miguel. Foto, Getty Imachis Este fin de semana Alejandro Peña, hijo del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, celebró su cumpleaños número 21. Uno de sus amigos, Gerardo Islas, quien compite por la gubernatura en Puebla, publicó en sus historias una foto de los festejos. Alejandro aparece junto a un grupo de amigos y entre ellos, se ve al cantante Luis Miguel. Feliz cumpleaños Alejandro Peña, se lee la historia que estuvo acompañada por el tema El Balajú, guapango, canción que forma parte del más reciente disco de El Sol. Entre las muestras de afecto y felicitaciones que recibió destacaron dos muy especiales. Felicidades a mi hijo Alejandro que llega a sus 21 años como un joven de gran nobleza. Ale, me siento muy orgulloso de ti y deseo que la vida te depare muchas alegrías. Muy feliz cumpleaños, publicó el exmandatario en su cuenta de Instagram. Punto, por Iván Josué Canela García. ¡Suscríbete al canal!